Será divertido, gente linda, así debe ser el amor. Será divertido, Miguel Vaquero. Está de lanzamiento Miguel Vaquero, artista colombiano que está hoy en Ciudad Enamorada, en Telemedellín. Una canción que está de lanzamiento de su nuevo trabajo musical y más adelante nos va a estar contando cómo nace esta canción que se llama Así. Será divertido, como debe ser el sentimiento del amor en familia. Cómo es divertido estar aquí esta noche en esta ciudad enamorada. Y además celebrando el cumpleaños de la inglesita Yanef. Bueno, aquí tenemos una torta gigante para la inglesita Yanef celebrando su vida y además sus canciones. Vamos a, además es una persona maravillosa, ama a nuestro país, ama a Colombia. Cuando cumplió hace un año, 72 años, yo la llamo y le digo feliz cumpleaños. O sea, estás cumpliendo 72 y me dijo, en serio, yo me siento como de 15. Una mujer muy divertida y muy especial además. Y le gusta decir las cosas de frente, no se guarda nada. Lo que le molesta lo dice y lo que le gusta le dice. Por eso me encantó cuando me dijo, eres gente linda, eres bello, bello, tu belleza es rara. No está en tu cara, está en tu rostro. Yo sé que usted me dice feo, cada vez que puede, hijo, pero yo tengo mi belleza muy interior. Pero te lo digo frente a frente. Así como canta Yanef esta canción. Así es. Feliz cumpleaños y se lo decimos. Frente a frente, la inglesita Yanef en Ciudad Enamorada. Música